Con gran éxito se realizó en el Centro Regional Universitario de Colón el Foro Miércoles Universitario con el tema Plan de Desarrollo Integral de la Provincia de Colón organizado por la Universidad de Panamá a través de la Vicerrectoría de Extensión y el Centro Regional de Colón donde se reunieron universitarios, miembros de la sociedad civil y representación del gobierno para dar a conocer el contenido de este Plan de Desarrollo que busca mejorar la calidad de vida de los colonenses de una manera integral Esta es una propuesta que fue elaborada por una comisión donde están representados todos los actores de esta problemática Ya sabemos lo que queremos, ya sabemos lo que necesitamos sabemos cómo se debe de hacer, pero ahora falta cómo poder ejecutarlo y a través de cuáles son los primeros pasos para lograr y tener un Colón que es el Colón que todos los colonenses anhelamos Muchas gracias Como antesala del foro, se procedió a la firma del convenio de cooperación entre la Universidad de Panamá y la Zona Libre de Colón entre el rector Eduardo Flores Castro y la subgerente de la Zona Libre de Colón o Galina de Quijada El mismo permitirá, entre otros aspectos que nuestros estudiantes puedan realizar prácticas profesionales en esta zona franca Los expositores del foro, miembros de la comisión que elaboró el plan fueron El licenciado Edgardo Voltier, representante de la sociedad civil 9.200 millones de dólares En la contribución de Colón, ¿en cuántos años? ¿Es 9.000 más que 7.000? Por supuesto que sí El doctor Juan Jované, por la Universidad de Panamá El producto interno bruto de Colón es más alto que el de la provincia de Panamá El licenciado Carlos Zarate, de la Cámara de Comercio de Colón En otros aspectos, el plan abarca problemas relacionados con la gestión de salud y el problema de la seguridad social en Colón saneamiento, vivienda y ordenamiento territorial Y el Magister Guillermo Salazar, representante del gobierno Cuando le entregamos al señor presidente el 5 de enero dio instrucciones inmediatamente preparen un proyecto de ley Quienes de manera clara y sencilla explicaron a la audiencia todo el contenido del plan y las acciones futuras para lograr la aprobación de la ley que dé sustento al proyecto El foro fue moderado por el profesor Víctor Alexis director del CRU de Colón Finalmente exhortaron a los presentes a conocer el plan y brindar su apoyo cuando así se requiera para el logro de los objetivos trazados con esta iniciativa El foro miércoles universitario con el tema Plan de Desarrollo Integral de la Provincia de Colón culminó con la entrega de reconocimientos a los expositores y moderador del evento Gracias 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 Gracias